El Día de la Paz El Día de la Paz El Día de la Paz Hoy es el Día de la Paz Y a todos deseamos felicidad Toda la gente se quiere, se abraza Todas las manos en un mural Y la paloma de la paz con su rama va La paz en el corazón La paz trae el cariño en el corazón de los niños Mis padres y mis hijos Mi hermano me quiere con todo su cariño Paz, paz Nos gusta la amistad Tengo un buen corazón Y al final escribo una canción La mejor es la paz y la paz En el mundo mundial Encontré una paloma y descubrí que traía una amapola Y el Día de la Paz Hay mucha felicidad Con todo nuestro amor de nuestro corazón Todos vamos a jugar total y mucho más Paz Yo soy Alexa A-L-X-A La asistente igual Exito para ayudar En la libertad En la niña estoy genial Alexa por la biblioteca Mi alejandría Tú empiezas a hablar Y yo empiezo a rapear